Hola amigos y amigas de S-Avance, esto es un día en el Mobile World Congress 2019. ¿Qué ganas tenía de subir este vídeo? Desde luego el Mobile World Congress es un evento que no debe perderse nadie que se considere amante de la tecnología y tenga la oportunidad de ir. Por desgracia yo tan solo estuve un día porque mi trabajo principal pues no es S-Avance y tenía que currar los demás días de esta semana. Todo empezó muy tecnológico desde el primer momento porque pillé un Uber por el rollo de los descuentos que tienen para nuevos usuarios y me tocó ir al aeropuerto en Tesla. Ahí estáis viendo el pantallote que tenía el coche. Luego pillé un vuelo Puente Aéreo Madrid-Barcelona. Es súper cómodo porque en la misma terminal del aeropuerto de Barcelona hay un montón de stands en la zona justo antes de entrar en el metro donde das tu nombre y te imprimen el carnet, la acreditación que tienes que llevar al cuello para acceder al Mobile, aunque yo en mi caso entré a través de reconocimiento facial. Te dan también un bono de transporte, por cierto, de transporte público para moverte por Barcelona ilimitadamente los días que duran Mobile. Un puntazo. Y bien, este Mobile World Congress 2019 iba sobre todo enfocado al tema de la conectividad 5G y lo veías por todos lados. Móviles con 5G como los nuevos de Samsung, la versión de Xiaomi, el Mi Mix 3, la nueva versión con tecnología 5G que fue presentado justo antes de comenzar el Mobile. Qualcomm estaba sacando también pecho en su stand con sus nuevos componentes y los productos que han sacado enfocados a la conectividad. Incluso se realizó la primera operación quirúrgica teleasistida a través de 5G. Un locurón, vamos. Y aunque soy de los que piensan que el 5G es algo que en el caso de los usuarios convencionales esté a pie, pues no vamos a notar mucho. Sí que es verdad que para fines industriales y empresariales el hecho de multiplicar por 10 la velocidad del 4G pasando de 1 GB por segundo a 10, hombre, pues es una mejora sustancial. Algo que me ha encantado en contra de lo que yo pensaba en un principio es el S10 de Samsung en todas sus vertientes. Es una pasada su acabado, la impresión de imagen de la pantalla, el diseño estético que tiene son chulísimos. La verdad es que ahora mismo estoy con el Xiaomi Mi 9 probándolo y genial. Pero es que el S10e, el S10 normal y el Plus, aunque este último pues me gusta un poquito menos, a mí me han enamorado. Ha sido amor a la primera vista, nada más verlo, tocarlo y digo, ostras, qué guay. O sea, es que es un móvil que está muy bien construido, muy bien hecho. Y bueno, espero poder tenerlo pronto en el canal y así exprimirlo al máximo y ver si es tan bonito por dentro como lo es por fuera. Que es que a mí me han enamorado. Samsung, claro, era uno de los reyes del mambo de este mobile y sus stands eran enormes, os podéis imaginar. De hecho, tenían una parte reservada por una especie de minijuegos donde sacaban partido alguna de las funciones de este S10. Por cierto, temas móviles, tablets o como se les quiere llamar a los dispositivos flexibles. Tanto la Huawei Mate X como el Samsung Fold estaban encerraditos y apagados en vitrinas. Chasco y que me hace pensar que estos terminales están muy, muy, muy lejos aún de verse a nivel comercial. Apagados no estaban, o sea, tenían algunos una imagen, pero oye, o sea, que no se pueda tocar. No sé, a mí me dejó un poco frío eso, desde luego. De Huawei me moló mucho una aplicación que me dijeron que era gratuita y que estaba en Google Play. Lo estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Lo que pasa es que ahora mismo estoy grabando y no tengo a mano el nombre y no he podido encontrarla cuando la he estado buscando en la Store. Básicamente servía para dibujar a través de realidad aumentada y a mí eso me ha encantado. Sabía que existía algo similar, pero oye, lo vi funcionar, lo tenían ahí en el stand para probarlo y me gustó un montón. No hacía falta más que la aplicación. Es decir, si tenéis, aunque no tengáis un dispositivo Huawei, vais a poder usarla. Y no necesitaba ninguna tecnología especial que fuera suya y por eso me gustó, porque la verdad es que es súper curioso y además todos lo podemos probar. Si te gusta, estás interesado, pondré abajo en la descripción el enlace de la aplicación por si la quieres probar. Por supuesto, Huawei era otra de las reinas del mambo, al igual que el Samsung y el Hall 1 de la exposición, o sea, el 50% era suyo. Era un mega stand que se había montado. De hecho, Huawei patrocinaba el cordón que te ponías en el cuello y se notaba que se había dejado pasta en visibilidad en el mobile. De hecho, ese stand que os estaba diciendo, no podías entrar a él a menos que no tuviese una invitación. Y yo el Huawei Mate 20, el Mate 20 Pro, los dispositivos también de Ono, etcétera, etcétera, los pude ver y probar en otro stand que tenía en otra nave que estaba al lado, que era donde estaba Xiaomi y tal y cual. Y bueno, pues pude tenerlo en la mano y probándolo un poquillo, pero bueno, tampoco se puede decir mucho más de estos dispositivos sin poder probarlo en condiciones. Me impresionó mucho también, pero para mal en esta ocasión, el LG V50 con esa funda que se le puede poner para agregar una pantalla. A ver, la idea es curiosa, pero es extravagante y poco práctica. Creo que con esto se van a pegar un peñazo de los buenos porque yo no le encuentro mucho sentido a vender sobre todo. O sea, venden esto como que con él vamos a poder tener un gamepad táctil o que vamos a poder mandar mensajes mientras vemos vídeos en YouTube. Uf, pues no sé, aplaudo la iniciativa de querer aportar algo nuevo, pero creo que era un producto para haberse presentado quizás hace tres años. Bueno, y ahí tenemos el stand de Google, todo bonito y todo bien puesto. Pero a mí lo que me mola de verdad es el stand de la Agencia Espacial Europea, que tiene ahí de hecho una maqueta de la Estación Espacial Internacional. Y chiquitito, como decía, allí de hecho lo tiene súper guay. Están como todos los productos de Google, el Google Pixel 3. Ahí también hablan un poco de su división de smartphone que es Nest. Pero oye, donde esté una maqueta de unas naves espaciales, de un satélite y de la Estación Internacional Espacial, la verdad que se quite todo lo demás. Y bueno, no os penséis que lo de Google acaba aquí. Tenía en la calle central que divide las diferentes naves un montón de puestecitos donde se podían conseguir un termo de Android o incluso un Google Home si iba recopilando todos los pines que estaban en los stands de las diferentes marcas de dispositivos con Android. Yo llegué a pillar seis y no recuerdo mal, pero me quedé lejos del Google Home porque además este año estrenaban aplicación de realidad aumentada y al más puro estilo de Pokémon Go tenías que ir cazando los androides por la feria. Xiaomi todopoderoso en el mobile también, por supuesto, han pasado de ser una marca menor hace apenas unos años a ahora mismo ser de lo más puntero del sector. Ya os puse en una story de YouTube cómo era su stand y cómo habían sacado toda la artillería pesada y llevado cada uno de los dispositivos y terminales de la exposición. Me extrañó mucho lo animado que estaba el stand de Nokia, pero luego me di cuenta que era por la parte de sistemas y brazos mecánicos que tiene. Los móviles estaban en la parte trasera y por supuesto allí estaba el Nokia 9 Purview y sus cinco cámaras, pero estaban en una vitrina así que no pude hacer ningún tipo de prueba. Me quedé con ganas de probar las HoloLens de Microsoft, la nueva versión, las HoloLens 2 que han presentado hace muy poco y que para mí son las gafas más punteras de realidad aumentada, para mí y creo que para todo el mundo. Y tiene toda la pinta de que esta va a ser la tecnología que algún día dentro de no demasiado empieza a reemplazar los móviles y no las tabletas plegables. Y lo que sí que probé es un concepto raro, el concepto raro de los japoneses de Sony con su nuevo Xperia 10, que os he de decir que en contra de todo lo que tenía previsto, me moló por lo compacto que es el dispositivo. Es raro pero interesante y me quedé con esa espinita de poder probarlo más a fondo para ver si en el día a día esta pantalla de 21 novenos es realmente una opción a tener en cuenta. Tan solo unas horas, desde luego es muy muy poco para poder probar todo lo que hay en este Mobile World Congress y me quedé con la espinita de probar algunos dispositivos que me hubiera gustado ver y tocar mejor, pero es que no me dio tiempo a más. Como curiosidad, deciros que la presencia de China es brutal, no sé en otras ediciones, pero había muchísimas empresas en este 2019, tanto chinas como asiáticas. Y yo creo que está claro quién está ganando, qué lado está ganando la guerra tecnológica y es que es cada vez más evidente. Por cierto, deciros que creo yo que nunca viene de más aclararlo, que el ir a el Mobile me lo pagué yo de mi bolsillo y no me invitó a ninguna empresa ni nada. Fui con una acreditación de prensa que lo único, entre comillas, que te hace es permitirte entrar gratis en el Mobile y no tener que pagar los más de 800 euros que cuesta la entrada porque es una feria que al fin y al cabo es empresarial. Las empresas hablan las unas con las otras, hacen negocios y digamos los medios vamos allí para cubrir las novedades, pero realmente es una feria empresarial. La verdad es que la organización es genial y más si vas como medio porque dan un cafelito y unas galletitas gratis en la zona de prensa que hay por parte de la organización y bueno, eso sí que me invitar. Desde luego una de las experiencias más intensas e interesantes también que he vivido gracias a esa Vans y que espero poder repetir el año que viene, pero eso sí, con un poquito de más tiempo, varios días y también a ver si me da tiempo ver Barcelona, que es una ciudad que a mí me encanta. Dale a like si te ha gustado el vídeo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de Esa Vans.